De Mariano Rajoy no va a haber sorpresas en los recortes de 2014, solo lo previsto. Lorena Baeza, rápidamente, ¿qué es lo previsto? Porque eso duele. Dijo que ni va a haber más recortes que los previstos, pero es que esos no son pocos. El año y los presupuestos de la recuperación defiende Rajoy, pero la austeridad sigue dominando en casi todo. En Sanidad, uno de los servicios más afectados. El Ministerio pasará este año con un presupuesto que se desinfla un 35,6%. El gasto destinado a mantener hospitales, centros de salud, también baja. Igual que la protección para los futuros padres, casos de riesgos de embarazo. Y no hay que olvidar tampoco el copago o la exclusión de algunos colectivos de la tarjeta sanitaria. Los estudiantes son víctimas también de los ajustes, menos presupuesto para educación secundaria, para formación profesional, también para la universitaria, para los profesores y el mantenimiento de los centros. Y ojo porque muchas familias tendrán más dificultades ahora para comprar los libros de texto porque las ayudas del gobierno se reducen hasta en un 40%. Y aquí entra también el problema con el acceso a las becas y los nuevos requisitos. La cultura tampoco se libra con menos ayudas, en este caso al cine. Dijo ayer Rajoy, el presidente, que los ciudadanos comprobarán que todo lo que se ha hecho dará resultados. Pero de momento, para este año, hay más colectivos que lo van a tener difícil. Los que sufren violencia de género, por ejemplo. El presupuesto para luchar contra ella este año también es menor. Los programas de igualdad, juventud, las personas con discapacidad, tendrán un apoyo, atención, de un 47% menos que el año pasado, que es lo que se va a reducir la atención a la dependencia. Y hay más, congelado por cuarto año consecutivo el sueldo de los funcionarios. Lo mismo que el salario mínimo interprofesional, que también se ha congelado para este año, algo más de 400 euros. Toda una lista de recortes que, eso sí, dijo ayer Rajoy, Antonio, tendrán sentido.